Saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín. En el jardín siempre estaremos buscando formas de cómo cultivar nuestras plantas, cómo decorarlas, la manera en la que debemos ubicarle un suelo adecuado, así que siempre estamos haciendo algo, ¿verdad que sí? Pues en este canal vas a encontrar los cuidados básicos de las plantas que tienes en tu jardín. Suscríbete y comparte los vídeos para que podamos crecer y así poder hacer nuestro trabajo. Bienvenidos a mi diario de jardín. Espero te quedes hasta el final. En este vídeo, dando recorrido por el jardín, quiero mostrarte plantas con hojas bastante llamativas y decorativas. Estas plantas que te voy a mostrar también te hablaré sobre los cuidados básicos y cómo hacer que puedan seguir creciendo en tu jardín. La primera de las plantas que voy a ubicarte es la fitonia. La fitonia albinevis es una planta característica muy bella. Es una planta que atrae mucha alegría a tu hogar o jardín, pues al ser deporte, colgante y rastrero, la puedes colocar en cualquier rincón en una maceta. Pero también hay momentos en los que causa preocupación y angustia, pues es una planta perenne y suele desaparecer con mucha facilidad. Gracias a Dios que sus raíces son rizomatosas, así que volverá a resurgir cuando el clima sea adecuado. Las hojas de ellas son bellísimas, ¿verdad que sí? Son ovaladas y de ese color verde tan bello. Tiene unas pequeñas líneas que la puedes encontrar blancas en otras plantas rosadas, pues tiene una gran variedad. Esta planta inclusive la puedes colocar en todas sus tonalidades y se ven bellísima. La fitonia albivenis es de tacto suave y tiene una ligera forma en sus hojas que puede servir para decorar cualquier maceta que tengas. La puedes colocar con un arbusto de porte medio al fondo del mismo. Inclusive puedes colocarle otras plantas en flor para ir decorando el aspecto. Solamente tienes que tener cuidado en algo. Sus hojas son muy frágiles y cuando le estés cultivando puede ser que la planta se quiebre, así que ten cuidado cuando lo hagas. Es una planta bellísima de un toque decorativo. Básicamente gusta de ambientes húmedos y de suelo nutrido, por eso siempre ubicamos el suelo que tenga bastante nutrientes, que sea de suelo orgánico y que los abonados sean diluidos. Les encanta este tipo de plantas. Te hablaré sobre la Perilantus titimaloide. Es una planta bellísima de porte también, erguido y con hojas bastante ubicables. Es una planta que gusta de ambientes templados, es suculenta y suele absorber del ambiente lo que necesita para desarrollarse. Es una planta con hojas en forma de zigzag, lo cual también se convierte en un seudónimo de su nombre. Esta planta tropical de tallos en forma de zigzag puede ser muy decorativa, principalmente para colocarla en rocallas, en jardines de exterior, en macetas, en jardineras de interior, pues suele adaptarse al ambiente. Lo que más tenemos que tomar en cuenta con ella es ubicarla en sol parcial, es decir, que no le penetren los ardientes rayos de sol de la tarde, pues las hojas suelen ponerse en el borde de un porte amarillento y hasta perderse. Por eso es importante cuidarlas de que la iluminación sea la adecuada. Este tipo de tallos no suele aguantar los climas fríos y por eso suele podrirse principalmente cuando en el borde de la planta notas alguna forma blanquecina o si el tallo empieza a colocarse blando, es decir, que la humedad ha aumentado. Debes colocarla en un ambiente donde esté templado y la planta no absorba demasiada humedad, pues al ser suculenta, entonces empieza a desgarbarse y sus hojas empiezan a cambiar de color. El suelo que más le gusta a esta planta es un suelo que su pH esté entre 6.1 y 7.8, lo que nos indica que tenga condiciones óptimas de nutrientes. El colorido de esta planta, principalmente ese verde llamativo, nos permite colocarla en cualquier rincón del jardín y así va a hermosear esa área que tienes indicada, principalmente para las suculentes. Quiero hablarte sobre la Alocasia riginula. Esta hermosísima planta, también conocida como terciopelo negro, es muy característica y distintiva por esas hermosísimas hojas. Esas hojas en forma de corazón con los bordes ondulados nos permiten no solo no dejar de verlas, sino querer tocarlas. Cuando tocas a esta Alocasia riginula, vas a pensar que es plástica, pues sus hojas son bastante gruesas y erguidas. Mantienen un porte adecuado. Pueden crecer incluso hasta 15 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, sumamente grande. Para permitir que esta Alocasia mantenga todas esas hojas, es importante que tomes en cuenta estos cuidados que te daré. Debes limpiar las hojas periódicamente, es decir, cada 20 días. Preparas agua de riego con una tacita de vinagre blanco y un pañito bastante limpio y desinfectado, pues tomarás con este líquido y limpiarás las hojas de tu Alocasia. Esto va a evitar que la planta acumule polvo o suciedad del ambiente, evitando que transpire y que pueda desarrollarse adecuadamente. A su vez, también va a evitar que las cochinillas o el hongo mildium llegue a penetrar a tu planta, haciéndole perder su vigorosidad. Al reverso de las hojas podrás encontrar que tiene una tonalidad mucho más clara y también es mucho más suave la textura. Es igual de bella esta planta como cualquier otra en el jardín, por eso no puedes dejar de tener una en el tuyo. Los colios. Los colios son bellísimos. Realmente una de las plantas con hojas más llamativas son los colios. Los colios los puedes encontrar con hojas grandes, así como pequeñas, ovaladas, hojas de tonalidades diferentes e irregulares. Realmente te llevas una gran sorpresa cuando compras un colio, pues tiene una gran variedad de tonalidad en una sola hoja. Es increíble la forma en la que el creador colocó sus pinceles allí. Esta planta también es fácil de cuidar, solo debes ubicarla en un ambiente adecuado, en un suelo nutrido y permitir que los rayos de sol de la mañana penetren hasta ella, evitando el sol de la tarde. Los colios son muy buscados para decorar jardines de exterior y también algunas macetas de interior, tomando en cuenta colocarlos siempre al borde de la ventana. Estos colios con esa hermosísima hoja y el porte que tiene, lo que más debes tomar en cuenta es, si la tienes en maceta, colócale un plato con un poco de agua de riego, eso mantendrá la humedad ambiental. Cada cierto tiempo, quita las hojas y los tallos que están ya deshidratados y muertos en la planta, para evitar que acumule energías y la utilice en esas áreas débiles. También debes quitar las flores, para mantener el porte a la planta, ya que cuando florea, pierde su vigorosidad. Inclusive, manténle la poda, eso hará que el tallo de la planta se engrose y se mantenga erguido. La muy conocida alocasia amazónica o alocasia poli, es una planta ornamental bastante decorativa, de hojas que van desde un porte menor hasta un tamaño más o menos estable, pero suelen ponerse bastante grandes cuando le proporcionas un suelo con nutrientes y un ambiente adecuado. Esas hojas llegan a crecer de una manera tan exuberante que hermosea cualquier área en tu jardín y también te crea encantos, pues nos mantiene también a nosotros alegres. Para mantenerle ese porte a esa planta y que llegue a tener esas hermosísimas hojas, debes mantenerle una temperatura adecuada para que las hojas de esta planta no decaigan. Los cambios bruscos pueden estresar esta planta, por eso es importante no quitarle del lugar, inmediatamente ves que está agradable allí, pues esto suele no solamente decaer la planta, sino que puede perder ese follaje. Si vives en un lugar donde el clima es bastante frío, es importante resguardarla, ya que refiere el clima cálido y templado para mantenerse. Este tipo de planta suele ser indicado para colocarla en oficinas cerca de una ventana, en tu mesita de la sala o también en jardineras de exterior, tomando en cuenta no proveerle iluminación directa, sino indirecta. Las calateas, los coleos, los anturios, el lirio, son plantas de hojas bellísimas y que también muchas de ellas florean. Espero puedas tenerla en tu jardín y darle ciertos cuidados básicos para mantenerle el porte, básicamente reconociendo que las plantas de jardín con los cuidados básicos pueden mantenerse y durar mucho más y permitirnos ver esas hermosísimas hojas. Gracias por quedarte hasta el final de este recorrido en el jardín sobre las plantas con hojas llamativas. ¡Gracias y que Dios te bendiga!